Pronto? Sí. Estás. Me estoy en guarda. Me estoy en guarda. Sinistra a destra o no? Ok, a destra. Sinistra a destra. Bloco. Ok, sinistra a destra. Loco. E respondi con destra. No, no, rimani sempre qui. Sinistra a destra. Ok. Sinistra a destra. Se arriverà così, tu devi schivare e di nuovo destra a destra. Ah, ok. Sempre triste. Niente forte. Niente forte. Continua. Continua. Tu continui sempre. Sinistra a destra. Hai risposta con destra. Di nuovo sinistra a destra. Tu sempre lavora. Lavora, lavora, lavora. Vai lavora. Tu lavori, lavori. Lavora. Lavora, lavora. Lavora, lavora. Mele från, lavora. Lavora... Zero what I'm doing. Adufa me. vamos a hacer 3 series de 3 10 golpes, te cuentas golpes 1, 2, 3, 4 golpes que llegan en el te 1, 2, 3, 4 sexto no se Whatever No, 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 no. el estado de solito estará más veloce el incontro Amigo, no da aquí, da guardia aquí está en guardia Conta Ayuda contando tú Tenha conto 10, que es importantísimo de no sobrecargarse Conto en frente, ven Unido Unido Boa luna y 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